Para nosotros es un orgullo hacer parte del podio del reto de máxima velocidad 2020, del cual ya llevamos tres años consecutivos, digamos que participando y obteniendo los más altos estándares y las más altas calificaciones. Estamos muy complacidos de haber logrado una posición en el podio de máxima velocidad como resultado de este importantísimo trabajo. Estos esfuerzos se verán reflejados en la mejora de la prestación de nuestros servicios y programas y en la transformación digital de la entidad. Desde la cual trabajamos para lograr un mayor bienestar para los ciudadanos a partir de la tecnología. Nos gustaría, por supuesto, resaltar el trabajo grandioso hecho por nuestra escudería en cuanto a todo lo que tiene que ver con la mejora en los servicios digitales y la apertura de nuevos espacios para la participación ciudadana. Seguimos trabajando con el fin de lograr un mejor bienestar para los ciudadanos a partir de la tecnología. Felicitaciones, un gran trabajo, una excelente iniciativa del Ministerio de las TIC. Igualmente queremos felicitar el enorme trabajo que ha venido adelantando nuestra Ministra de las TIC, la doctora Karen Auinén, por articular la tecnología a toda la Administración Pública Colombiana, ya que esto nos permite mejorar la experiencia del servicio y la atención al ciudadano en nuestra comunidad.